El día de hoy vamos a ver los siguientes estados financieros. Ya hemos visto los primeros dos, el estado de situación o balance general y hemos visto el estado de resultados, también llamado pérdidas y ganancias. Hoy día vamos a ver los dos restantes que están aquí en lo que estamos viendo en la pantalla, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Ahora, normalmente usamos para referencia el estado de resultados, de pérdidas y ganancias, donde podemos hacer ventas al crédito, recibir pagos adelantados, recibir inversiones futuras, etc. Pero en el flujo de efectivo que vamos a ver ahora, solamente se mide exactamente lo que entra en efectivo. Por ejemplo, si yo hago una venta al crédito, usamos lo que se llama el principio de vengado. El principio de vengado es que yo cobro la parte en efectivo, si es que la hay, y el resto lo pongo en una cuenta por cobrar. Pero ya hice la venta, ya hicimos la venta. Y el costo de esta venta se coloca en el mismo periodo contable. Pero en el flujo de efectivo es distinto. Cuando cobremos esa cuenta por cobrar, recién entra el dinero. Entonces son dos métodos distintos, base de vengada y base de efectivo. Tiene sus méritos cada uno. Por eso es que separamos en dos estados financieros. Base de vengada es pérdidas y ganancias, y base de efectivo es flujo de efectivo. La diferencia está, como ya he dicho, que la utilidad neta la medimos en base a lo de vengado. En cambio, el flujo de efectivo solamente utiliza lo que realmente ingresa en efectivo, y lo que realmente sale en efectivo. Además, las empresas también hacen otras operaciones de ingresos de efectivo o salidas de efectivo. Por ejemplo, compramos un activo, compramos un equipo. El estado de resultados no lo considera, no es un gasto, ni tampoco es un ingreso. En cambio, el flujo de efectivo sí, como existe un pago, un egreso de efectivo lo reconoce. También, las operaciones de financiamiento. Las operaciones de financiamiento significan de, si nos dan un préstamo bancario, el efectivo ingresa del banco hacia la empresa. Es un ingreso para el flujo de efectivo. En el estado de resultados, pérdidas y ganancias, no existe esta cuenta. Se colocan solamente los gastos financieros, no los ingresos del capital. Igualmente, cuando nosotros pagamos, la empresa devuelve el préstamo, o amortiza, o lo cancela finalmente, sale en el flujo de efectivo, pues está saliendo un dinero de la empresa hacia el exterior. En cambio, en el estado de resultados, no se registra cuando cancelamos un préstamo. Todas estas operaciones se registrarían, en todo caso, en el estado inicial, en el estado de situación, o sea, el balance general. Entonces, hay diferencias claras. Una es para un objetivo, medir las utilidades o resultados finales bajo la base de vengado. Y la otra, el flujo de efectivo, es para medir cuánto de efectivo realmente ingresa y cuánto de efectivo realmente sale de la empresa. Son dos conceptos distintos. Ni uno es mejor que el otro. Son dos formas de ver, en forma distinta, las operaciones de la empresa. Normalmente, una empresa hace ventas al crédito. Eso es lo normal, lo usual. Difícilmente ahí todo va a ser acontado. Entonces, en el caso de las ventas al crédito, una parte del efectivo recibido ingresa a caja y el crédito, lo que queda por cobrar, se llama cuenta por cobrar. Podemos también documentarlo en una letra, por ejemplo, o un pagaré. Y dejaría de llamarse cuenta por cobrar, sino que se llamaría documentos por cobrar. El estado de resultados, pérdidas y ganancias, considera, cuando se entregó el bien o el servicio y se recibió a cuenta un documento de cobranza, que ya se hizo la venta, terminó la venta. Y se registra como tal. Y registra también su costo, el costo de lo vendido, el costo de la misma venta, el producto o servicio. Y esto se llama, contablemente, costo de ventas, costo de lo vendido. Entonces, tenemos dos conceptos muy diferentes. Que la venta se realiza sin haber cobrado todavía. Y cuando se cobra, recién ingresa el dinero. Por otro lado, el flujo efectivo también reconoce ingresos y gastos como efectivo solamente lo que ingresa, no lo que está por cobrarse o por pagarse. Bien, aquí tenemos ya un estado de flujos de efectivo real de una empresa. Vamos a verla con algún detalle. Tenemos en color amarillo las actividades propias de la empresa. Le llamamos actividades de operación. Su negocio principal, su negocio regular. Luego tenemos en esta parte, en color celeste, actividades de inversión. Lo que compro o lo que vendo de un bien que tengo. No es las ventas regulares. Son, por ejemplo, compra de propiedades, compra de más equipos, venta de equipos. Aquí figuran las actividades de inversión, que entra o sale dinero. Y finalmente, tenemos las actividades de financiación. Cuando algunas empresas nos prestan dinero, o instituciones financieras, o cuando nosotros devolvemos ese dinero a las empresas que nos han prestado, o a los bancos que nos han habilitado. Esto está en este color distinto, en la cual dice, cobranza por obtención de préstamos y pagos por amortización de préstamos. Préstamos de entidades relacionadas, intereses, rendimientos. Pero también figura algo especial. Aquí, en el flujo de efectivos, se registra cuando se pagan dividendos a los accionistas. Después vamos a tocar el tema de dividendos en detalle. Los dividendos se pagan, en este caso, por ejemplo, Casa Grande, pagó cero dividendos en el año 2010 y pagó 68.559.000 en el año siguiente, en el 2011. Acá se registra el pago. Pero no se registra en el estado de pérdidas y ganancias porque no es un gasto de la empresa. Ni es un ingreso, por cierto. Solamente se registra aquí y después en el siguiente estado financiero que vamos a ver hoy es en el estado de cambios en el patrimonio. También se señalan los dividendos. La sumatoria de los ingresos y egresos de operación, en el caso que estoy viendo en Casa Grande, estamos viendo, sale la cantidad de activo o flujo de efectivo procedente de actividades de operación, las operaciones regulares, 228.204.000. En la parte de actividades de inversión ha habido un egreso efectivo neto, 129.173.000. ¿Por qué? Porque han comprado plantas y equipos, algunos equipos necesarios para la empresa Casa Grande. Y en las actividades de financiación, el neto también es negativo, es decir, hay un egreso. ¿Qué cosa ha pasado? Se ha pagado más préstamos de los que se ha recibido. Entonces el egreso neto es negativo. Sumamos 228.000.000 menos 129.000 menos 142.000.000 y nos da una cifra de 43.000.000. Estos son negativos. Pero estas cifras tengo que sumarle lo que quedó del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, 2010, quedamos en que había 52.000, 52.495.000, que se ponen en la línea final del ejercicio siguiente, 52 millones. Como tengo 43.800.000 de déficit y tengo a favor, como si fuese un inventario del año anterior, un inventario de dinero de 52 millones, me queda, al final del ejercicio 2011, 8.674.000. Mide solo efectivo, ingresos y egresos. No mide resultados realmente. Es una forma distinta de ver las cosas.